Aguanta corazón Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Y te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he querido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar Yo sufro y no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la has de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro muchachos!